Como club, como equipo, es un privilegio poder jugar contra el Barça. Es un partido muy especial que todos intentaremos saborear. A nivel personal, evidentemente que será especial enfrentarme a muchísimos compañeros. Pero intentaremos competir bien, intentaremos hacer cosas que nos sirvan para el próximo partido, que es el importante, el próximo viernes. Y bueno, nos prepararemos de la mejor manera posible para que la gente lo pase bien, se divierta y se encuentre con un gran partido. Y sea un día especial para nuestra afición, para la afición del Barça que está aquí y para todo Japón.